¡Póngase en pie el acusado! Era un hombre inocente. Se le declara culpable. ¡Sabe que soy inocente! Y le condeno a seis años de arresto mayor en la prisión de Orde y California. Pero su pesadilla acaba de empezar. No sois los primeros que vienen aquí. Solo sois basura. Será mejor que colabores. Escúchame, eres un cobarde asqueroso. Lucha por su vida. Ese tío es un carnet. No te busques mío, será peor. Vamos a enseñarle sus derechos a nuestro amigo. ¿No crees que luchar es peor? Voy a darte una pequeña lección a ver si aprende. Querían darle una lección. Dame los nombres, me cae. Pero no sabían que aprendía pronto. No intenté nada. No puede escapar. Vas a ser nuestro esclavo. Lo quieras o no. La única solución es matarlo. Lárgate de aquí, imbécil. Don Sele, que es un hombre inocente. Te garantizo una larga estancia en el infierno. No, 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 no Gracias.